Las madres, vive en nuestra resistencia. Los normalistas cultivaban la tierra y la esperanza de la gente. Cultivadores del maíz y de las bellas flores que han de adornar sus altares. Están matando a tus hermanos y sigues sentado. Están desapareciendo tus hermanas y sigues de brazos cruzados. Narcoestado de corruptos, esclavos del pinche gobierno y maldito dinero. Pidan que Dios les tenga compasión. Mientras sigan con vida, han de vivir el mismo infierno que han construido. Julio César Mondragón, mi hermano, tu sangre derramada no ha sido en vano. Quisiste ser maestro para mejorar tu comunidad sin saber. Que con tu muerte, cambiarías todo el pueblo mexicano. El coraje viene de un corazón destrozado. La valentía es el triunfo sobre el miedo. Ya no pienso callar más. Madre mía de Guadalupe, cuida de tu pueblo. Ayotzinapa, vive y viva la resistencia. Gracias.